bienvenido raza a un nuevo vídeo estamos en la serie analizando cuentas una serie muy apoyada por la raza y le agradezco y le doy las gracias ya sabes deje su fucking like activo la campanita comparta bueno el compa enrique el compa rh me dijo que no sabe qué hacer si ser líder rally o rally trap claramente le vamos a aconsejar aquí y comente raza ya que su opinión es tan importante y de un comentario macizo que se note y gale la neta al compa nos volviendo ver de aquí si quieres ser la líder de la litra a caos quiere ser líder rally conseja de carne aconseja le premio el gremio es importante importantísimo para ser líder rally o rally trap ya que pues cuando te lo refuerzo es muy importantísimo que sea un gremio activo y al parecer este gremio posee la rifa pasa muy bien tiene juega wow juega cosilla entonces está bien un saludazo en el fundido toda la resistencia hispana por el compa enrique cosas importantes que tú desde tener las construcciones de recursos ok compas y tú vas a ser líder rally lo más recomendado muchas veces tener de comida y performance de comida porque te hace la armadura como te va a pedir el gastadero de tropas te va a pedir muchísimos recursos y lo que te va a pedir más de mineral y comida quiero que tengas ese punto la rally trap si te pide más recursos pero te pide mix entonces tú eres un jugador veterano porque no tener las construcciones a 25 euros ponte vergas ahí ponte abusado y pues por la parte de las construcciones de apoyo que viene siendo la mansión las enfermería los cuarteles estás bien estás bien al parecer 25 entrenar bien ahí se ve se nota rápido existe dos cuarteles al parecer porque querías entrenar más tropas se vale está bien hasta 14 mil tropas entre días me gusta el entrenamiento tiene una velocidad entrenamiento de 444 albergazo vamos bien va muy bien raza nada más ahí me falló un poquito en las construcciones de recursos pero vamos a hablar también importantísimo este punto de las tropas las tropas que tú tienes ahorita puedes aguantar un rally de un chiquitín pero si te ataca un mítico y un champion bro vas a sangrar carna vas a sangrar te van a hacer muchas rojas rojas ya que la composición que tienes ahorita necesitarías para más o menos ser una rally trap entre 2.5 3 millones de t2 entre 700 k de t4 como te digo las t4 casi llegas a un millón más o menos para que puedas aguantar bien amable las armadura vamos a ver más cosas pero las tropas ahí la lleva a la lleva a como veo tienes pocas de 4 vas a perder un chingo de tropas si eres líder real y los héroes te falta el sombra nada más un tanto importante son los héroes y tú vas a empezar a ser líder real y tienes que tener algunos héroes de paga bro algunos héroes de paga y es que meterle un poco de billete pues me entiende realmente puede empezar con un free to play pero es más adelante es más adelante tienes que comprar algunos para el juego para tener las maravillas pues basta agrupar hasta cuatro millones me entienden bueno las construcciones de los mostritos están viendo flautas algo cuatro fuentes y dos gimnasios me gusta me gusta ya que pues un argon está bien está bien equilibrado ahí ya que dos dos gimnasios bro te van a ayudar muchísimo a entrenar dos agujas te van a ser entre 20 a veces hasta 30 25 los mostritos como tú dijiste que te dejan hacer rallies pues la verdad sinceramente tienes bien el talento de ejército de desti las habilidades están altas trata de subir la habilidad hasta del grifo para que lleguen los tropas más rápido ya que es un cuerpo pues tiene trucos estrella tienes todas las habilidades me gusta también bueno pues como les dije yo he estado en todas partes con líderes de rally con rally trap uno de los consejos y te lo voy a decir para tú obtener más y tener mejor armadura es tener mil cofres en el cofre de material de locura ese te vale 100 dólares métele este mes o tarda de dos meses tiene a desgastos el gasto si le de rally bueno pues los motrito está bien lo tiene al 5 me gusta el gemino en decir yo estamos a hablar más de ese pedo de los días de rally está bien está bien al 5 ya es normal entonces si tienes porcentajes para tu premio para objetivos bajos entre 3 millones de tropas 4 millones de tropas 5 millones de tropas yo creo que máximo 6 millones como vamos a ver la armadura ahorita puede que con semi una te puede estampar pero está bien en el inicio de batalla esto no es muy recomendable subirlo nada más las habilidades pero los los talentos no de cabeza hueca bien ingeniero inicio de batalla tiene al 9 entonces si tienen los monstruitos a ver vas por el pato 4 uno lo más importante es el saber fan y tenerla las mejoras de habilidades de este en el cazador terrestre para hacer mejor porcentaje de bonificación de ataque del monstruito entonces el mega larva no tanto no tanto es en que yo recomiendo siempre saber fan y luego acaparador y luego a veces me paso al rider o si quieres pasarte a la bestia de nieve o el titán de marea creo que así tiene que ir más o menos como van las habilidades de cada monstruito ya si quieres meterle a los talentos de ejército pues ya te va a costar más billetes entonces acuérdate el rider también te ayude a que escape tu líder después voy a hacer una prueba yo con el rider cuantas veces escapa tu líder de 10 ataques también te da tropas de la tropa por ejemplo de nivel 4 y al azar entonces va a estar obteniendo totalmente gratis de 4 euros y la verdad sinceramente así te va subiendo a ver las investigaciones como crecer radio trap también la economía normal la recolección pues ya depende de cada uno me gusta la defensa recuerde que esto no me recomendaba de subir ya que es un gasto pero lo subió pues compadre no era muy necesario subir esto ya que pues la muralla te la destruyen rápido y para reconstruirlo otra vez te cuesta caro entonces a ver rally trap tienes buena investigación para la litra que son los refuerzos de ataques las contra falange entonces para realizar tiene bien me estoy dando cuenta entonces podría ser claro claro que sí entonces después te voy a decir mejora de defensas la realidad es que esto no se le da mucho bailo tiene lo normal una la cosa muy importante la mejora militar carnal esto tienes que darle si van a ser líder de rally bro entonces tienes que dar al otro sitio para te cuesta más barata la t4 y pues si eres líder de rally vas a hacer muchísima t4 porque te va a estar muriendo constantemente en t4 recuerda cuando tú eres líder de rally tienes que comprar recursos tiene que comprar para entrenar tropas t4 y tienes que comprar para mejorar armadura que viene siendo el material locura y comprar el joyas dicen si es para matar para ti va a adaptar los monstruitos va bien pero recuerda que aquí es importante cuando tú tienes el pato 4 mejorar el coste de fusión machiarlo y la parte de abajo lo acelerado de fusión también porque muchas veces compras al conejo compras un monstruito de paga y te hace tener la celebración de fusión un poco alta el protector también y la mejora de experiencia para que mejoras más rápido bueno pues aquí vamos a empezar ya tienes cuatro mosquitos aquí vamos aquí vamos más adelantado para ser un líder rally lo que para mí para mí sinceramente porque tiene los combates de motito tienes cuatro mosquitos y vas a pegar bien y tienes buena investigación de sigilos no tiene batallas por amar a vías pero va a ser la rally nada más para ser y argente eso eso me gusta al parecer que a mí quiere llegar a las t5 entonces dedícate a la investigación por ejemplo que digas tú porque ya tienen los motriculos sigilos ok que mejor o pueden mejorar para llegar a las t5 los sigilos puedes dejarlo un poco ahí los combates de motriculos tienes y puedes si tú no fuera mejor a los sigilos de los motriculos yo creo que ya fuera llegado a las t5 bro la armadura esta cuenta se está viendo que pues puede empezar a ser líder rally bro tiene más claramente lo que ya tiene es ser rally trap pero el poder es demasiado entonces puedes empezar como te dije comprarle el cofre ese es el material de locura para ahorrar 100 dólares y darle porque tiene buena armadura de mix eso no lo vamos a eso lo estamos viendo no pero una de las cosas para el mix que se utiliza mucho los mitones de invierno ahí te faltan campanitas entonces sinceramente bro que el rally trap ya tienes casi todo pero tiene demasiado poder tendría que ser un rally trap de t5 que la reina la muerte y la chingada una de las cosas que utilizas también el mosquito quemado que te ayuda a pues a ser rally trap me falta muchísimas cosas para la red y tratan todas las tropas con algunas armaduras pero creo que está más listo para para trampa rally pues está más listo que para trampa rally eso eso no pero a tu me dijiste que te gusta hacer rally entonces y te gusta hacer eso lo que te guste dedícate eso pero te va a salir caro el moral de infantería ok quiero mejorar y tener joyas tienes que ir a ventos del terror spin la armadura y la lleva me gusta está bien cuántos serán los porcentajes no quiso que que digieran este directo porque van a saber no sé no sé de algún enemigo que tenga entonces me entiendes pero la armadura y la lleva bro ahí la lleva la normal la normal pero como te digo si quieres mejorar la más tienes que comprar mil cofres y a abrirlo así de cien cien la que tiene el mejor de la caballería por eso te digo si tienes buenas armaduras para empezar rally trap ya que a la que veo yo es la mejor de caballería porque la de rango jornal si la tienes bajía ya tienes bajas pero si tú compras el material de locura podría mejorar la mano principal rápido tiene la mala capa ambrosiacas tardan más por los es muy difícil es difícil las las copas ambrosiacas recomiendo un anillo de plaga también que utilices pero el rango no pasa nada bro si tiene mejor porcentaje algún anillo de plaga hay los accesorios estaría bien también se utiliza el manto mortal en el rango pero lo que veo es que tiene muy buena armadura y podría mejorarla con comprando más o menos 100 dólares este mes ahorras todos los 100 dólares le metes dinero y después el otro mes compras otro para que si te la mejora esté bien completo el cofrecito de joyas y cosas así lo más recomendado es eso comprarte un chingo de cofres y abrirlo en cien en cien y te aseguro que vas a mejorar tu armadura chingona web ya faltaría las joyas como te digo hay que desmontar joyas que no son utilizadas también ese ese pedo veo así que si no utiliza esa armadura no la coloques joyas bro porque vas a hacer un gasto innecesario al quitarlas entiendes como los mitones de invierno no todo utilizado quítale esas joyas y no utiliza los anillos plaga o quítale esas joyas entiende ya hay vídeos que yo mostré con armaduras míticas las armaduras que son de mi tropo ponte a ver ese vídeo para que para que más o menos sepa para conseguir la joya de terror recuerde que ir al evento de este rostín para mejorar tu armadura de infantería y pega más es muy fácil ir a cacería y en muy fácil subir la joya de terror ping cuando tú vas a una cacería de perdida vas a conseguir unas tres azules bro es básico si una cacería 4 o nivel 5 esta es la más fácil la joya de terror bro te lo digo por consejo y otra cosa para conseguir más joyas está las misiones de administración y misiones de gremio bueno pues como te veo la de caver y la tienes mejor entonces yo te recomiendo ser líder rally empezar a como te dije te di ese consejo que pues también lo dio el ladal superman porque él empezó con nosotros y él no era líder rally y lo que empezó a comprar es este muchos cofre muchos cofre empezó a abrir cofre cofre sale caro pero esa es la manera más rápida de mejorar tu armadura así que arte líder a libro es lo mejor para ti y ya sabes deja tu fucking like suscríbete y también como te digo comentarles lo que tú creas cofre también ve a los eventos de gargantúa y ve los eventos de guiverno de jade bro bueno ahora ya saben analizando esta cuenta todo más o menos y pues espero que comprenda el vato el compa enrique y y ya pues toma una decisión bro y nos vemos otro día ya saben ánimo adiós